Hola, ¿cómo estáis? ¿Os gustaría saber cómo he hecho estos arbolitos? Muy sencillo y muy baratito. Venga, vamos al vídeo. Bueno, mirad, para hacer este árbol de navidad de cartones de huevos necesitamos un folio o un cartón que sea un poquito más grueso, ¿vale? Hacemos un cucurucho como este, lo pegamos, silicona, cartón de huevos y tijeras, nada más. Luego ya le utilizaremos un spray para pintarla o pintura para pintarlo en rojo, verde, como queramos. Mirad, yo tengo un vídeo ya hecho de cómo hacemos las flores del cartón de huevos, ¿vale? Pero yo os lo enseño. Le quitamos uno de los círculos, cortamos por aquí, ¿veis? Hacemos un círculo por donde mismo va la señal, nos la indica, ¿veis? Y aquí le damos un corte. Dos, tres, cuatro. A una le damos cuatro, a otra le damos cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, cuatro cortecitos. Y ya hacemos la forma redonda. ¡Oye! Este es mi loro que está loco perdido. Hacemos la forma redonda de las hojas, ¿veis? Aquí hacemos otro. Este lo vamos a hacer con más hojas. Dos, tres, cuatro y cinco. Normalmente son cinco. Redondeamos. Redondeamos las hojas. ¿Veis? Más o menos nos van a salir todas parecidas e iguales, ¿eh? Pero no tiene por qué... Hombre, que no salgan todas iguales saldrá mejor la rosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir cortando para nuestro arbolito de Navidad. Y vamos a unir la rosa para que veáis cómo es. Mirad, le echo silicona y a las dos hojas de en medio la junto así y le echo un poco de silicona a los otros pétalos. Y lo junto también. Y hacemos este capullito, ¿vale? Ahora le echamos otra vez aquí silicona, metemos, juntamos y otra vez hacemos esto. Domamos un poco el cartón. Yo le voy doblando siempre las hojitas un poquito para afuera, ¿vale? Así. Aquí tenemos la de cinco hojas. Pues hacemos lo mismo. Cortamos aquí, lo pegamos y hacemos lo mismo, ¿veis? Nos esperamos un poco para que la silicona entre en contacto con el cartón y se nos pegue. ¿Veis? Y ahora solo tenemos que echarle ahí y pegar ahí. Pegamos ahí. Y así seguimos con todo hasta arriba. Bueno, mirad, ya nos queda este poquito de pegar. Vamos a pegar este. Y ahora vamos a ver, yo creo que lo voy a pintar con spray. Vamos a ver de qué color lo pintamos. Ya habéis visto qué bonito se queda. Y qué baratico. ¿Veis? Por todo el círculo. Aquí. Lo ponemos aquí. Así. Seguimos con este. Y le vamos dando la vuelta a todo. Ya sabéis, con un poquito de silicona. Lo ajustamos. Oye, chico. Oye, mamá. Ven. Aquí. Aquí. Eso. Quítamela. Bueno. Así. Que Kiko está hoy muy revoltoso. Está con el celo. Y está muy revoltoso. Muy chillón. ¿Verdad? Que está muy chillón. Así. Y así seguimos hasta la punta. Bueno, mirad. Ahora lo hemos pintado con spray rojo. Y de una copita de estas que tenemos del año pasado o de ahora. Yo las tenía del año pasado. Le he quitado la parte de arriba. Le he metido cartón. O lo que queráis. Se lo he pegado con silicona. Y lo he dejado de soporte. ¿Veis? De pie. Y ahora le voy a poner unas perlitas de estas. Con un poco de silicona. Nada. Puesta así. A la boleo. ¿Vale? Yo las voy a poner así. Voy a coger la pinza que no me queme. Las voy a poner a boleo. Voy a acostarlo. Así mejor. Echaré la gotita por aquí. Y con las pinzas. La dejo. Echamos otra gotita por aquí. Cogemos la pinza. Y así nos ahorramos de quemarnos con la silicona. Bueno. Ya hemos quitado. Yo ya he quitado con la silicona. Los pelitos. Que se nos pueden. Con la silicona por aquí. Este. También lo vamos a poner por aquí. Se nos resbala. Bueno. Ponemos otra. Ahí. Vamos a poner una por aquí. Esto es opcional. Podéis ponerla. No podéis ponerla. A mí me gusta más así. Con perlita. Ponemos otra aquí. Ya os digo. Con las pinzas vamos quitando los pelitos de la silicona. Que es un coñazo. Mirad. Mirad. Y así lo vamos poniendo por todo el contorno de árbol. Ahí. Así. Lo sujetamos un poco. Ahora le sujetaremos más el pie. Le meteremos un poco más de papel. Para que no se nos mueva. Aquí vamos a poner otra perlita. Y ya le ponemos por la parte de atrás también. Por todo el contorno. Y le voy a poner otra en la parte de arriba. Vamos a quitarle los pelos de la silicona. Que ya sabéis. Le voy a poner. Otra por aquí. Por aquí arribita. Entre estas dos rosas. Y yo creo que ya. Le pongo por la parte de atrás. Y va que chuta. Ok. Muy bien. Para no cargarlo mucho. Ahora. Quiero que os deis cuenta también que he hecho. Estos. Estos también. Este lo he hecho con cartón. Y lana. Mirad. Es cartón. Recortado. Puntilla. Y uno a valorio. Y le hemos puesto el mismo pie. Pegado. ¿Veis? Lo voy a poner a conjunto de este. Este lo he hecho con cartón. Y feltro. También con el mismo pie. Lo pondré aquí delante. Y este lo he hecho con. Cartulina de purpurina. Plateada. Y le he dado una vuelta de avalorio. ¿Veis? Este lo voy a poner aquí detrás. ¿Detrás o delante? No sé. Ya veréis. Quizás que lo ponga así. Y este es el juego. Que he hecho de arbolitos. Para ponerlo en un rinconcito de mi casa. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y ahora os pongo el resultado. Bueno. Y aquí tenéis el resultado. De cómo os ha quedado. El juego de arbolitos de navidad. Para este rinconcito. Espero que lo hagáis. Y venga. ¡Hasta el próximo vídeo!